Nosotros dijimos, vamos a hacer un disco o vamos a hacer música y con lo que tengamos armamos el disco. Entonces en realidad nuestra actitud frente a eso fue como, ta dale, que viene. ¡Gracias! En el principio maqueteamos a ti y yo y después queríamos que fuera orgánico, entonces se grabó básicamente en vivo. Sí, grabamos todas las bases, la sección rítmica y armónica, todos juntos en todos los temas y después los overdubs de específicos, de solos o de melodías que se tenían que grabar por separado. El control room lo armamos en el cuarto, en el dormitorio, que era muy grande y sobraba un espacio enorme, armamos el control room ahí, que aparte fue muy loco porque de rato estábamos como de a ocho ahí adentro. Bueno, se grabaron baterías en el baño, voces, después en la cocina se grabó guitarras y en el living, el living fue como el cuarto más de la guitarra, pero hubo en un par de canciones que viajó a la cocina el equipo. Exacto. En realidad te hay que escuchar la voz, esta esta divina y la otra que va a estar mejor, de repente si, o no y esa ya está. Necesito antes, no, te voy a tirar una, a ver si pasa otra cosa y si no. Con lo mismo, viste, mismo plan. Mismo plan. ¿Estás con púa? Si. ¿Habés acá la púa? Según y sin púa. Dale. Vamos, vamos. 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 Estamos. Me sumamos al control room. Terminamos de elegir las tomas. Como que eso generó como una espiral de energía que estuvo buenísimo. Estuvo muy exigente. ¡Vamos! ¿Dónde compraste titana roja? ¿Tita a la baja? ¿Cuánto salió? 500 pesos Ten cuidado de burlechi que entre los chiquiches Hice una marca brasilera potente, de la General 70 Bien, perfecto ¿Qué faltaría? ¿Puedo escucharlo con las dudas? A ver si quedó Ah, pará, faltan estas En la otra parte En la otra parte Vale Bueno Uno vibra la música de donde está pisando, ¿no? Entonces, creo que también hay figuras que en este país son súper importantes Y van a quedar y van a seguir durante años No, 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 no No, no, no ¡Vamos! ¡Hola, Dios! ¡Te estoy dejando de ver! Porque a nuestro otro va a mostrar alguna cosa ¿Vos vamos? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿¿Qué hayes mostrado? Es igual ¿Qué hayas mostrado con los mejores bateros? ¡Pah! ¡Bien derecho a gaita! ¡Ah! Dale, giralo Perfecto, acá sí lo escuché perfecto Me tengo que reír Pepe porque... Te pregunté por el vecino, por el barrio y me dijiste... Es que hace día que estás martirando, me lo dijiste... Sí, verdad, vos, así que por la onda me sigue el negocio... ¡Blu, blu, 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 blu... ¡No, no, no! ¡Ay!! Ahí se está abajo Sergio Bryan Nooo... 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 ¿Tenés esa nota? Nooo... Nooo... ¿Vos? Hijo de puta. ¿Cómo lo debes ser? Qué hijo de puta. ¿Has ido el bote del baterista? Madderita Madderita Sharen Madderita Sharen Sharen No, la última de hoy. La última de hoy es tu buena, claro. No, la última de hoy es tu buena. No, la última de hoy es tu buena. Y hay un homenaje claro que es el Tocó Fuegos a Martín que hay un solo que... Claro, el único solo de batería no lo graba Pepe, lo graba otro batería. No, la última de hoy es tu buena. 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 Ah, qué pistola vos. No, la última de hoy es tu buena. No, la última de hoy es tu buena. No, la última de hoy es tu buena. Tiralo, si querés hacer man para que lo tire varias veces. ¿Te animas a bajarme un poquito el retorno de los bongos? Un pelín Sin palo voy a tocar me parece A mi me gusta el palo ¿Te gusta? No, lo último no Dale, tiralo Se empedó el clip Te explico los próximos días de laburo Ahora a la casa a las 10 de la noche Yo grabo domingo así y Pepe le doy las percusiones Mañana graba a las 11 Sebu que ahora lo llamo porque quedó con firmarme ¿A las 11? No sé Pero el jueves es igual que el miércoles Es igual Todo es igual, desde que nacimos es igual Estamos calibrando la ganancia para el disco de Pepe Sí Juanito ¿Dónde está el reverb de este equipo? Este es reverb Real reverb Real reverb Ah ¿Cuándo te cagaste? Quiero escuchar todo en el bajo para ver Pero no Juanito cuando grabes no toques nada vos Nada Pero si Pero si Juanito si Si por Pero me cagás una toma y me concentrás todo vos Creo que esta estuvo muy buena ah ¿Qué? Vale No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar Te roba y arromper el **** La última ronda, ambos luchadores saben que por uno o el otro, esto es el final, y ganan o ganan los fans aquí en Idaf City. ¡Nunca pares de grabar! ¡Vamos! ¿Te des miedo que se te gaste el metrónomo que lo ponés tan bajito? La verdad que no se rompe, ahí va, no se gasta, eso si vos lo podés subir que... ¡Vamos! ... Gracias por ver el video 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 Hay muchos simbolismos que ya después se contarán Pero es como la idea de todo el mundo llegando a aportar para algo que va a surgir y que va a ser Que en este caso es la música y el propósito es ese Y entonces ahí se involucraron amigos, hermanos de una forma muy profunda Tanto en lo musical como en lo técnico, como en el laburo de registro, como en el laburo de gráfico, todo Y eso mismo abrocha con el propio proceso del disco en la tapa del disco Es como una cosa como muy mágica que pasó Vale aclarar que tampoco fue muy pensado, ¿no? Claro, como que pasó, estuvo así Sí pensamos en hacer música y por supuesto grabarla Y dijimos vamos a hacer un disco Pero realmente no pensamos en hacer música y lo grabamos en un mes Pero realmente no pensamos que si va a dar todo tan fluidamente, ¿no? Porque fue eso, claro, fue como, si vamos a grabar un disco, y lo grabamos en un mes O sea, y estamos acá, estamos haciendo esto No, 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 no No, 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 no